En la siguiente temporada va a seguir el mismo entrenador o va a pasar lo de siempre, ¿no? Pues no diste resultados, viene uno nuevo. Sí, exactamente, ¿no? Que eso es lo complicado. Y ya para cerrar, Fer, vamos a conocer un poquito del Valencia, el rival que está aquí, el que va a enfrentar el equipo mexicano mañana, este sábado. El sábado será a las 8 de la noche. De entrada hoy la están pasando muy mal, ¿no? Son uno de los peores equipos de la temporada. Un equipo que tiene mucha historia, es uno de los grandes de España, pero bueno, pues hoy la verdad es que la está pasando bastante mal. Y bueno, pues tiene cinco derrotas ya y está en zona de descenso, ¿no? Sí, la verdad es que es uno de los que figuran dentro de España, pero hoy sí que no están en su mejor etapa. Están ya en penúltimo lugar. Creo que vienen siendo como un Puebla, pero... ¿Ahorita sí? Yo creo que sí, sería algo así para que les den una idea de lo que traen. También no viene toda la plantilla oficial. Muchos están quedándose entre lesiones, que se quedaron. Otros por el tema de Champions y de Liga que tienen allá en España. Entonces, de los 20 convocados, 13 son juveniles, son muy chavos. Entonces, pues nos vamos a enfrentar contra una selección que hoy en día no está del todo bien. ¿Por qué el famoso Valencia? Por su capacidad de sacar jugadores. Es la verdad una de las mejores canteras del planeta. Eso es lo que tienen, a pesar de que los resultados hoy no los acompañan. Esto es el Valencia. Detrás de grandes jugadores hay una gran cantera, o lo que en Europa se conoce como la Academia. Nos ubicamos en Paterna, sede de la ciudad esportiva del Valencia Club de Fútbol Hogar, que desde el 19 de febrero de 1992 ha marcado un modelo de trabajo, que ha visto debutar a 117 diferentes futbolistas en el primer equipo, y que recibió a los micrófonos de TUDN como si fuésemos un futuro prospecto. Al final lo que buscamos es que cualquier jugador o jugadora que llegue aquí por primera vez, vea que su objetivo es ese, de poder jugar, por qué no, alguna vez en Estalla. La Academia surge un poco a raíz de la creación de la ciudad deportiva, tratando de instalaciones para que las categorías base pudiesen empezar a desarrollarse y a entrenar. Según el CIES Fútbol Observatorio...